¡Qué bien pareja estas tres! Todo listo, ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Vendedora dio unos 4 a 5 cuerpos de ventaja. Mientras tanto, cuando se acercan a la primera curva, Eléctrica mía a la delantera por un cuerpo para el segundo. Están luchando ahora, Vendedora afuera. Y a la parte de adentro, Nochebuena. Se acercan ahora a la entrada de la recta lejana, Eléctrica mía. Mantiene tres cuartos de cuerpo en la delantera. Vendedora presionando afuera en el segundo lugar a 5. Última sigue Buena Noche en los 1000 metros. Sigue manteniéndose al frente, Eléctrica mía por medio cuerpo. Vendedora afuera al segundo a unos 4 cuerpos. Tercera y última sigue Nochebuena. Cuando van a los 700 finales, Eléctrica mía. Tres cuartos de cuerpo en la delantera. Vendedora al segundo lugar a unos 3 y medio. Nochebuena sigue tercera y última. Se acercan al poste de los 500. Insiste a la parte de afuera, Vendedora. Se está emparejando con Eléctrica mía. Ya solo medio cuerpo, Nochebuena adelanta. Entre ellas entrando en la recta final, Vendedora pasa a la delantera y se despega con dos cuerpos. Nochebuena al segundo. Se aleja en el tercero, Eléctrica mía. Faltando 125 metros para el final, Vendedora dos cuerpos y medio al frente y el triunfo asegurado. Se despega aún más. Ganó por unos 4 cuerpos, Vendedora el segundo. De Nochebuena tercera y última quedó Eléctrica mía. Bueno y gana la número 2, Vendedora. La monta de Eric Ramírez aquí. El verdugo apuntándose a otra más. Llega segunda la número 4, Nochebuena.